muy buenas tardes tengan ustedes amigos amigas amas de casa espero que se encuentren bien de salud en compañía de la familia el día de hoy les voy a preparar una deliciosa ensalada de coditos con aceitunas negras deliciosas amigos veamos los ingredientes para empezar aquí ya tengo una olla con agua hirviendo vamos a agregar 150 gramos de codito 20 gramos de mantequilla una hoja de laurel un poquito de honor suiza sal al gusto estos ingredientes van a hacer que el codito sepa delicioso cuando veas que ya esponjó el codito es hora de retirar el agua caliente ya estando frío el codito hacemos el nuevo procedimiento quitamos toda el agua de exceso hasta que quede seco y después lo vertimos en un recipiente para incorporar los siguientes ingredientes una vara de apio cortada en media luna aquí ya tengo 10 olivos finamente picados 5 gramos de mostaza 2 cucharadas soperas de mayonesa un poquito de pimienta y sal al gusto estos ingredientes lo vamos a mezclar amigos y así de rica quedó esta ensalada fría amigos yo en lo personal lo voy a acompañar con un par de piernitas fritas un poquito de arroz y los coditos mira nada más que delicioso se ve esto espero les haya gustado esta receta amigos si tienen dudas dejen su comentario suscríbanse a mi canal y hasta la próxima amigos que dios nos bendiga